El compañero Eber Ibañez, ¿con quién estás, Eber? Hola, Romina, ¿cómo estás acá? Empezaron a llegar las figuras todos acá para comenzar a vivir lo que son esta nueva edición de los Premios Eter y ahora vamos a hablar con un representante de la radio, un histórico de la radio y que hoy va a hacer el discurso de presentación de esta nueva edición con Eduardo Aliberto y bueno, gran responsabilidad Eduardo, ¿no? Qué emoción. Bueno, Eduardo, ¿qué significan estos premios? Una nueva edición de los Premios Eter que en varias de las ternas eligen los oyentes. Cuatro rubros eligen los oyentes, después hay mitad que elige el gran jurado de los trabajadores y profesionales de todas las radios y otra mitad más o menos que elegimos o distinguimos los miembros del Consejo Asesor. Sí, es una responsabilidad y aparte es un... uno está acostumbrado, ¿no? Esta es la edición número 11, pero bueno, en este caso sean circunstancias muy especiales, ¿no? De hecho, estamos haciendo esta nota en el ámbito de la TV pública con mucha incertidumbre acerca de qué va a ocurrir por las nuevas instancias políticas que atraviesan los argentinos o que atravesamos o que resolvimos atravesar y por lo tanto, en el caso del discurso de apertura, seguro que va a haber una mezcla, digamos, entre lo que es la fiesta de esta noche, porque es la fiesta de la gente de la radio y por otro lado, alguna mención justamente de los momentos de incertidumbre que se viven. Eduardo, en estos momentos, bueno, como las personas que vienen a recibir, todos los periodistas, todo lo que trabajan, es un estímulo muy importante, ¿no? Los premios ETER que ya llevan muchos años, que ya se institucionalizaron en todos lados. Sí, son... este sería el año 12, lo que pasa es que empezaron en el 2004, pero no con televisación. Y la verdad es que sí que es un estímulo porque son los únicos premios del ámbito mediático en la Argentina que son exclusivamente para la radio, para la gente de la radio y votado por gente de la radio. En buena medida estos premios empezaron porque la radio seguía siendo el último orejón del tarro en todas las premiaciones de los shows televisivos. Y el hecho de que se haya encontrado este lugar representa un estímulo para la gente de la radio que yo creo que antes no tenía. ¿Qué representa la radio en estos momentos para la sociedad? La radio sigue siendo el medio más libre porque es el negocio más chico, entre otras cosas. Y más allá de que hay algunas incógnitas que se abren por una revolución tecnológica permanente en torno de las aplicaciones, el celo, los nuevos dispositivos, las multiplataformas como para escucharla a través de diferentes vías. Yo creo que esa es una discusión sobre soportes. El fenómeno de la radio como tal, de alguien que dice y alguien que escucha, alguien que seduce y alguien que interactúa, es inderrotable y me parece que está más allá de lo tecnológico. Creo que sigue siendo lo mismo de siempre. Gracias a Dios. Para el que crea o para el que no. Bueno, Eduardo, vamos a esperar las quinternas, el resultado y a disfrutar la noche. Te agradezco mucho, viejo. Gracias. Suerte. Bueno, estabas escuchando ahí Romina Dordo Liberti, que va a ser quien va a iniciar esta gran premiación. Te voy a mostrar un poquito cómo está dispuesto acá. Estamos en Canal 7, está hermoso el canal y todo lo que se está preparando para esta hermosa fiesta que se va a vivir a partir de unos minutos. Y allá ustedes donde vienen, al fondo, ahí van a empezar a salir dentro de un par de horitas los premiados de estas quinternas que han sido elegidos por los oyentes, por una parte, algunos programas de la mañana, programas de la tarde, el fin de semana y de medianoche, en donde tenemos a nuestros exponentes de Radio del Plata que vienen acá a buscar, ojalá, su premio, ¿no? Que nosotros debemos estar teniendo en este móvil, seguro. Así que estamos todos, todos con muchísimas expectativas por los premios que puedan recibir nuestros compañeros, Romy. 12 nominaciones para Radio del Plata. Tenemos el corazón puesto entonces ahí, esperando que arrasen, ¿no? Que nos llevemos todo. La radio más nominada, Radio Nacional, luego viene Radio del Plata. Así que estate atento, debes ver que hay muchos compañeros muy queridos de Radio del Plata allí esperando ese mimo que es un premio, que no viene nada mal de vez en cuando. Un abrazo. Apenas llegue el primero, lo tenemos, ¿eh? Dale. Hasta luego. Hasta luego.